Así es, bueno, no sé si el término es artista, pero bueno, tenemos un grupo musical con unos amigos de los amigos que íbamos junto a la escuela del Jardín de Infantes, hasta la secundaria, incluso con algunos nos fuimos a estudiar a Santa Fe y después de esto de la pandemia, la locura de la pandemia, cuando vos ya para no enloquecerte empezabas a buscar alguna actividad, uno aprendió a tocar el bómbolo, el otro agarró la guitarra, y bueno, y así nos volvimos a encontrar y nos animamos a salir a tocar y bueno, tuvimos en esta oportunidad la convocatoria para el certamen argentino de Domo de Folclore, la verdad agradecemos también al Club Colón por la invitación y la idea es pasar un buen momento, pero bueno, previamente de tocar en La Peña tenemos que tocar en otro lado que para nosotros también es muy importante y lo tomamos como un compromiso como corresponde. Pero digo, quien hace algo con pasión, en este caso en el arte, en la música, también es un artista. Así es, sí, uno lo hace con mucha pasión, yo siempre digo que quienes estamos en este tipo de funciones que te demandan mucho tiempo, tenés que tener un cable a tierra y tenés que tener algún hobby para poder salir un poco de la rutina cuando se puede, y en el caso mío, la música me ha acompañado toda la vida y seguramente me va a acompañar hasta que me muera. Ricardo, ¿da algún consejo? Digo, Ricardo, para la gente que no me conoce, es el papá de Rodrigo y de Matías. No, bueno, mi papá sí es un músico también de toda la vida, ha tenido muchas orquestas. No, la verdad que no, pasa que él hace otro tipo de música, él se enfoca más a la música de su tiempo, bueno, lo que es chamamé, tango, nosotros hacemos un poco más lo que es folclore tradicional, pero sí, siempre está atento cuando tocamos o a las repercusiones, bueno, otro día nos decía que había buenos comentarios de lo que había sido la actuación en la rural, así que la verdad que contento también de poder compartir con él esta pasión por la música. Digamos, comenzaron como un hobby para hacer un cable a tierra y bueno, fueron teniendo oportunidades, se fueron presentando y lo sabemos, digamos, que ustedes ensayan, no es que se juntan el mismo día y empiezan a tocar. No, por supuesto, sí, sí, aparte cuando te invitan a semejantes eventos, como fue el otro día la Sociedad Rural, el Club Colón y en otras oportunidades han actuado, es muchísima responsabilidad subirse a algún escenario y uno quiere hacer las cosas lo mejor posible. Siempre tratamos de perfeccionarnos, de mejorar, pero lo hacemos con mucha responsabilidad. Bueno, Toro Viejo se va a presentar el sábado por la noche en La Carpa. Exactamente. Bueno, allí van a estar para todos los que quieran ir a disfrutar, mucha gente los va a seguir, los siguen, también tienen muchos amigos que los siguen, gente que les gusta lo que hacen. Matías, vamos a la parte política. Mucha gente nos pregunta en la radio, nos ve en la calle y da la sensación como que no está enterada de que tenemos elecciones el 10 de septiembre en la provincia de Santa Fe. Sí, comparto. Creo que un poco la cercanía de las elecciones también nacionales con las elecciones provinciales ha llevado a que todavía mucha gente esté hablando de lo que pasó a nivel nacional y no esté enfocado que hay elecciones el próximo 10 de septiembre a nivel provincial y a nivel local. Por eso creo que todos los que somos candidatos, de alguna manera la recorrida por los medios, lo que estamos recargando es esto, ¿no? Avisar que hay elecciones el día 10 de septiembre y puntualmente que se voten todas las categorías. Estamos eligiendo categorías que son muy importantes, empezando por el gobernador de la provincia, lo cual sabemos que tiene una importancia trascendental para nuestra provincia, quien le toque llevar adelante o tener en sus manos los destinos de Santa Fe. Entonces, bueno, me parece que es muy importante que la gente vaya a votar, que analice las distintas alternativas. Los candidatos estamos recorriendo, manifestando nuestras propuestas, pero lo importante es que la gente después analice cada una de las propuestas, de la plataforma de cada uno de los candidatos y que vaya a votar fundamentalmente. Porque pareciera ser que hoy se perdió de vista que ir a votar es obligatorio, o sea, hay una ley que establece la obligación de votar, más allá que yo creo que el hecho de que no son sanciones significativas porque se trata de una multa que no tiene mucho valor económico, lo que sí, yo siempre digo, digamos, que te llega una multa, tiene más una sanción social, digamos, que lo que puede ser no haber ido a votar. Y aparte también estamos perdiendo la oportunidad de elegir a aquellas personas que nos van a representar durante los próximos años, que de alguna manera te da un cierto respaldo, un cierto derecho, bueno, para después a quien elegiste poder cuestionarle o no si hizo las cosas como corresponde o si hizo lo que prometió o no prometió. Por eso, bueno, estamos invitando a toda la gente que vaya a votar, que haga uso de este deber y este derecho cívico que tenemos todos los ciudadanos. Así que, bueno, esperemos que aumente el caudal de voto en relación a elecciones pasadas. Usted, y también lo ha mencionado, ¿no? Rodrigo, acompañando a Maximiliano Pujado que sigue regresando a la ciudad de San Justo, como lo ha hecho tantas veces, acompañándose todo el grupo de trabajo en las distintas categorías. Así es, bueno, tanto Maxi Pujado como Gisela Escaglia, yo decía el otro día en una reunión, o sea, nos visitaron, digamos, en campaña, bueno, Maxi se lo ha hecho en otras oportunidades, muchas más veces que lo que vino el gobernador en cuatro años en la ciudad de San Justo, y eso también hay que decirlo. Y estamos seguros que cuando Maxi sea gobernador va a estar presente aquí en la ciudad de San Justo, porque más allá de que tiene una cuestión familiar, que sabemos que sus suegros viven en esta localidad, también tiene una cuestión, digamos, de afinidad, no solamente con Rodrigo, sino con Nico, y una aprecio muy grande a esta comunidad. Así que nosotros estamos convencidos que Maxi va a ser gobernador, hoy por hoy ya las últimas encuestas, los focus group que le llaman, que están haciendo, están marcando una tendencia muy, muy amplia de Maxi Pujado sobre los otros candidatos, más allá de que yo siempre digo que hasta que no salgan las urnas no se sabe quién gana, pero bueno, las tendencias lo marcan, unos pasos muy contundentes en la elección. Así que, bueno, estamos convencidos que Maxi va a ser, además de nuestro referente, va a ser un gobernador que va a estar muy presente en la ciudad de San Justo y en el departamento. ¿Ustedes cómo trabajan en este tramo final? Quedan muy pocos días, me dijo que anoche estuvo en Marcelino Escalada. Así es. Porque, bueno, acompañando obviamente a Rodrigo, que está trabajando para todo el departamento. Sí, anoche hubo una reunión departamental, nosotros todos los meses hacemos reuniones departamentales, haya o no campaña electoral, un poco para conocer la situación de cada uno de los distritos. Anoche estuvimos hablando con los distintos referentes, y bueno, conociendo el trabajo que se están haciendo en las distintas localidades. Nosotros puntualmente en San Justo hacemos lo que venimos haciendo desde hace muchos años, plantear nuestra propuesta. En el caso nuestro, sabemos que formamos parte del Espacio Unido para Cambiar Santa Fe, donde después de las elecciones, rápidamente a los dos o tres días, ya tuvimos la primera reunión, y después a la otra semana una reunión con todos los candidatos de la lista que me acompañan, que aprovecho para nombrarlo, que es Giorgi Martínez en segundo lugar, Manuel García Porta en tercer lugar, Carolina Tonelato en cuarto lugar, Eduardo Pérez Suti en quinto lugar, y Caro Estrina en sexto lugar, que es, digamos, los precandidatos que participaron en Unidos para Cambiar Santa Fe. Nos hemos juntado, hemos armado la propuesta, hemos escuchado a los distintos sectores, incluyendo también a Florencia, del Partido Márcata Progresista, a Néstor Villada, que también es parte de las reuniones, y un poco hemos ampliado lo que fue nuestra propuesta de campaña inicialmente, y ahora estamos recorriendo los distintos barrios de la ciudad, dialogando con los vecinos, y bueno, tratando de que escuchen un poco, bueno, qué es lo que hicimos en el Consejo, pero también qué es lo que queremos hacer, porque yo siempre digo que si tomamos la decisión de seguir es porque uno ve que todavía quedan muchas cosas para llevar adelante. Matías, recibieron, de parte de la ciudadanía no, un fuerte apoyo a la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe en la ciudad de San Justo, en el departamento, en la provincia. Empezaron a trabajar, empezaron a mencionar, que iban a trabajar para que ingresen los tres concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Se puede? Sí, lógicamente uno es consciente que es muy difícil esa posibilidad, nunca se dio en la historia de la ciudad de San Justo, que es una realidad, pero nosotros siempre cuando trabajamos dentro de un espacio y después del contundente acompañamiento que hemos tenido de los vecinos, cuando hubo 13 listas de precandidatos a concejales en la ciudad, vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para poder conseguirlos, sabiendo y partiendo de la base de que es muy difícil, pero bueno, creo que después hay una cuestión que la comunidad, la ciudadanía, es la que va a terminar definiendo, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, la verdad que esta unión que se formó, yo con Manuel nos conocemos muchos años desde el consejo, venimos trabajando juntos, tenemos un perfil bastante similar y bueno, la idea que para nosotros sería muy interesante y muy importante que él nos pueda acompañar, pero también sabemos que esa posibilidad es un poco difícil. Gracias. Gracias.